Justo si me desesperas No verte, te miro y me desespera no hablarte Me consulté en el diccionario, palabras para ser exacto Directo a lo que yo te quiero decir Que te amo no lo manifiesto, te hago como que ni te pienso Pero tu voz la llevo dentro de mi Y el numero al que usted marco no, no existe Me dice, no ha sido asignado, no todavía La dirección es incorrecta, caramba si que eres discreta Yo que muero por acceso a tu piel Yo tan cero y tu tan antisocial Como puedo acaparar, que me veas al tropezar frente de ti Yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ya estoy trazando el plan Me quiero enamorar Me encanta si te soy tan indiferente Apuesto que jamás he estado en tu mente He usado las mejores marcas De ropa pero tu no captas Parece ser que no te voy a atrapar Que te amo no lo manifiesto Te hago como que ni te pienso Pero tu cuerpo ya lo empiezo a soñar Y el numero al que usted marco no, no existe Me dice, no ha sido asignado, no todavía La dirección es incorrecta, caramba si que eres discreta Yo que muero por acceso a tu piel Yo tan cero y tu tan antisocial Como puedo acaparar, que me veas al tropezar frente de ti Yo quisiera ser tu hombre ideal Pero ya empecé a temblar Y ahora estoy trazando el plan Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar Te quiero enamorar